Primer ingreso al sistema incorporado. Nivel bachillerato. Instructivo para la recepción de documentos. El director técnico verificará, de acuerdo con los numerales 49 y 50 del Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema Incorporado de la UNAM, que los documentos de los alumnos cumplan con los requisitos de autenticidad, validez y legalidad. No tengan manchas, tachaduras, enmendaduras o roturas. La información contenida en los documentos electrónicos debe ser la registrada en la página oficial del subsistema educativo que lo generó. Los datos asentados en cuanto a nombre, CURP, fecha y lugar de nacimiento, coincidan. Que en la clave única de registro de población, CURP, los datos registrados en la página del RENAPO deben ser los mismos que los asentados en el acta de nacimiento. La CURP la entregará en forma vertical, en tamaño original, blanco y negro o a color. Del acta de nacimiento, revisarán nombre completo, género, hombre o mujer, fecha y lugar de nacimiento, presentado o registrado vivo. La fecha de emisión debe ser del año 2018 para aquellos con nacionalidad mexicana o nacidos en el extranjero con nacionalidad mexicana. En caso de actas de nacimiento electrónicas, entrará a la página www.gob.amx-actas. Dará clic en el botón Válida tu acta de nacimiento e ingresará con el identificador electrónico, que se localiza en la parte superior del documento. Verificará los datos para así corroborar su validez. Las actas de nacimiento de alumnos extranjeros deberán estar apostilladas o legalizadas. Aquellas con idioma diferente al español, presentar traducción de perito autorizado por gobernación. En caso de ser necesario, acudirá al Departamento de Registro y Control Escolar, presentar original y copia, y el jefe del departamento validará en la copia la fidelidad del acta, que presentarán en sustitución en la fecha de entrega de documentos. La constancia de entrega-recepción de documentación oficial para validación la descargará de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario administrativo a través de servicios en línea y llenará los datos que se soliciten. Se generará el formato en Word para poder ser modificado. Vendrán con la clave, el nombre de la escuela, el nivel, nombre y número de cuenta del alumno. Deberá anotar la CURP, tal cual aparece en el formato original. El número de acta, localizado en la parte superior. Y el folio del certificado de secundaria y bachillerato en su caso. La entregará al alumno para que la lea y de conformidad la firme. En caso de alumnos menores de edad, firmará el padre o tutor. Además, vendrá nombre y firma del director técnico. En los diferentes formatos de certificados de secundaria, deberá revisar que contengan los siguientes datos. La clave del centro de trabajo, que se debe verificar en la página Sistema Nacional de Información de Escuelas. Nombre correcto y completo del alumno. CURP, que tenga idénticos caracteres a los que aparecen en el RENAPO. En la actualidad, los certificados electrónicos se expiden sin fotografía. En caso de contenerla, el sello debe estar colocado a la altura de la barbilla, sin cubrir la boca. La fecha de término, que no invada el inicio del siguiente nivel educativo. Promedio, asentado con número y letra. Ciudad, delegación o municipio donde se expide. fecha de emisión, escrita con letra. Folio de certificado. Nombre, firma y cargo de la autoridad que lo signa. Para el trámite de acreditación de estudios por cambio de plan de CCH ANP o viceversa, se debe utilizar la forma RCE10, que se encuentra localizada en la circular 8 del 2017, en la que se señalan los requisitos y el procedimiento que se deberá cumplir para dicho trámite según el plan de estudios. A continuación se muestran los documentos que deberán entregar los alumnos de bachillerato con estudios previos en el extranjero, en el sistema educativo nacional o en la UNAM. Para los alumnos de nuevo ingreso a nivel licenciatura, el director técnico, además de los documentos en un inicio mencionados, CURP, acta de nacimiento, constancia de entrega a recepción de documentación oficial para validación y certificado de secundaria, verificará en los diferentes formatos de certificado de bachillerato los mismos datos que en el certificado de secundaria. El plan de estudios debe ser de bachillerato, no técnico profesional ni carrera técnica. A continuación se muestran los documentos que deben entregar los alumnos de licenciatura en caso de estudios previos, en el extranjero, en el sistema educativo nacional o en la UNAM. El director técnico escaneará los documentos de los alumnos de nuevo ingreso de acuerdo con el instructivo para el envío de documentos al sistema de captura de la DEGIR. En el departamento de registro y control escolar entregará en la fecha y hora programadas en el orden que a continuación se enlistan y en original los siguientes documentos de cada uno de los alumnos de primer ingreso. En dos tantos en original el resumen de registro de alumnos con folio de pago finalizado, sellado y firmado por el director técnico y el listado de alumnos de primer ingreso y reingreso igualmente sellado y firmado por el director técnico. En la misma fecha programada entregará las tiras de asignaturas con corrección. Presentará la tira con sello y firma del director técnico en dos tantos y el respaldo correspondiente de nombre acta de nacimiento de CURP la que generó el RENAP de número de expediente certificado UNAM de situación para alumnos de reingreso que no continuarán estudios en la ISI anotarán no vigente para alumnos de primer ingreso que no formalizarán su registro anotarán borrar del sistema de calificación acta adicional de ordinario o extraordinario de grupo y agregar asignatura lista de asistencia para eliminar alguna asignatura solo la cancelarán de ingreso a años o semestres posteriores al primero dictamen de equivalencia revalidación o acreditación de cambio de plan o año de plan de estudios solicitud de acreditación autorizada o Gracias por ver el video.